Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bendita Redes Sociales en vivo, servidor en Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy nos encontramos ya a viernes 28 de julio del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia de las benditas redes sociales. Señores, vamos a enseñar la información porque hace un par de días vimos cómo salió el señor Joaquín López Dóriga a llorar, a sentirse víctima de todo lo que está ocurriendo, porque ahora responsabiliza al presidente de la república por lo que le pueda pasar a él. No bueno, si existieran periodistas que hablen con ética y no solamente porque les hinchen el bolsillo, otra cosa sería. Les hice un video, ya aprovechando, en su canal de Pregonero Informa, en donde las redes sociales simplemente desenmascaran a este señor que el billete lo mueve, porque como dice una cosa, dice otra, primero atacando a Xochitl Gálvez, luego defendiendo la capa y espada, hasta el hecho de decir que hay que ponerle protección, que está en peligro su vida. No bueno, pues todo esto oryó a que también se exhibiera al señor, porque ha recibido, no migajas, millones de amontón por parte de gobiernos anteriores. Y obviamente al señor lo mantenían calladito, pero luego las cosas cambiaron. Y ahorita que empiezan las campañas para ellos, es, obviamente, el momento para volverse a llenar esos bolsillos. Se sintió ofendido, salió a decir esto, pero no contaba con el putado con licencia, Fernández Noroña, que salió al quite y le manda un mensajito a Joaquín López Dóriga después de haber salido a llorar de esta manera. Presidente López Obrador, de lo que me pueda pasar, lo responsabilizo a usted. Esto es lo que escribí para este miércoles 26 de julio. El presidente López Obrador, alterado, disparó ayer desde su paredón mañanero. Dijo, en este problema difícil de la inseguridad y la violencia, nuestros adversarios y algunos están fuera de sí, me dijo, o los dijo. Y agregó, estoy constatando una campaña que acaban de echar a andar, muy responsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima. Están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante presidencial, va a ser culpa mía. Pero esto lo está diciendo, dijo, acusó López Dóriga, la señora Pagés, Aguilar Camín, Riva Palacio, toda esta gente de los medios de manipulación vinculados, dijo a Salinas de Gortari. ¿Qué les decimos? Preguntó para contestarse. Ahora estoy sintiendo una campaña fascista de mucha maldad. Vea usted, vea usted la recaída de calificativos y descalificativos. Y agregó, lo han estado repitiendo y me preocupa porque todos estos personajes del periodismo, dijo, están muy vinculados a Salinas de Gortari. Pruébelo. Incluso López Dóriga dijo. Fíjense, estos señores mienten como respiren, como respiran, por favor. Dice que no lo dijeron, que no. Este señor, de veras, es un mentiroso. Pero, de veras, de todo lo que da. Si tienes un poquito de dignidad y valores, por favor, no te hagas la víctima. Así es como le comentan. Pero déjense de eso. Les voy a pasar un pedacito. Por si él dice que no comentó esa situación, ¿y esto qué es? O nosotros estamos locos o el señor simplemente ya no recuerda lo que dice. De lo peor que le podría pasar en este momento a este país, que le sucediera algo a Xochitl Alves. Porque solo habría un responsable. Solamente habría un responsable y se alargó diciendo que es desde Palacio Nacional con la forma como se expresan. Ahora, señor, ¿por qué no tiene lo suficientemente y deja de hacerse la víctima? Porque lo dijo. Y así como lo dijo él, lo dijo también Marco Cortés. Y está en video, ya lo presentaron. Lo dijo la señora Pagés. Que son todos de la misma cumplea. Y el mismo, Riva Palacio. Son lo peor del periodismo. Fernández Noroña no se aguantó y le mandó este mensajito al señor Joaquín López Dóriga. 27 de julio del 2023, estoy en Queens, Nueva York. Después de una reunión con paisanos, con compañeras, compañeros, compatriotas. Y te quiero mandar aquí un mensaje, Joaquín López Dóriga. Me has invitado en un par de ocasiones, después de muchos años, a tu espacio en Radio Fórmula. Y debo admitir que me has tratado con respeto, con cordialidad, de forma correcta. Yo has sido muy correcta. Y tengo una tercera invitación a la que no acudí. Después de tus últimas declaraciones lamentabilísimas, diciendo que desde el gobierno, desde el poder, el compañero presidente, podría atentar contra una posible aspirante de la derecha, o que tu propia integridad está en riesgo por las críticas y las denuncias que ha hecho el compañero presidente de periodistas beneficiados en gobiernos anteriores, donde tú formas parte de esa lista, me parece una actitud irresponsable, me parece inaceptable, me parece incorrecto, me parece sesgado, perverso sobre todo, el que se plantee que nosotros que hemos sufrido persecución, cárcel, atropellos, fraudes electorales, autoritarismo, y que somos hombres y mujeres libres, patriotas, comprometidos con el pueblo y que servimos a todos por igual, a ti incluido, se genere esa campaña reparante de la estatua. Si alguien asesina desde el poder es la derecha la que hace apoyado todo el tiempo, son ellos los responsables de la desaparición forzada de los 43 normalistas que han hecho la campaña, son ellos los responsables de la masacre del 18 de octubre del 68, de la represión del 71, de la guerra sur en los 70, e inclusive los gobiernos palistas, primero el cabeza vuelta de Fox y sobre todo durante la usurpación de Calderón, se bañó en sangre el país y se hicieron atrocidades. En el último gobierno de PRI antes de que se empezara a Peña, Carlos Salinas fue asesinado a su candidato a la presidencia de Fernando Colosio. En la revolución los malicidios fueron producto de los grupos en la disputa por el poder, primero Carranza y luego Obregón, nunca desde la izquierda, nunca desde la oposición al presidente Madero, lo asesinaron en un complot traguado en la embajada de Estados Unidos. No corresponde ni con la historia ni con nuestra historia que hagas declaraciones tan irresponsables, así es que he decidido no volver a tu programa, no porque nadie me lo pida, mi conciencia me lo exige, no puedo prestarme a esos ataques miserables en contra del compañero presidente, en contra de nuestro movimiento. agradezco y trato respetuoso, agradezco la invitación, la declino con toda franqueza por las razones que antes he expuesto y que han decidido hacerlas públicas por su importancia. Pues tenía una tercera invitación con el señor Joaquín López Dóñiga, pero después de la manera tan perversa como ha dado a conocer esta noticia, simplemente le acaban de cancelar, pero no acabó ahí, de igual forma siguió con este tema y dijo lo siguiente. Acababa en la asamblea en New Jersey, le dije a Emma voy a hacer dos videos, debe hacer una carta abierta, pero lo hice en video, un video a Joaquín López Dóñiga, que lamento, lo lamento, pero sus declaraciones son desafortunadísimas, él dice que no, que no dijo lo que yo le reclamo, ya le mandé sus propias declaraciones en sus redes, ¿Ves? Talking around, diputado con licencia, buen discurso, el de hoy casi me aleon las de cocodrilo, nosotros los migrantes pasamos de todo, usted es mi gallo, pues sí. Víctor Rivas, hoy Julio Astillero reprodujo sus dos videos de hoy y preguntó al resto si se atreven a hacer lo mismo o dejarán correr los comentarios de Dóñiga, esta vez sí lo elogió. Es que sí, yo lo pensé, lo pensé, López Dóñiga a mí me ha tratado muy bien, muy bien, ha sido correcto conmigo, ha sido elogioso, ha sido gentil, pero no puedo, no debo, es incorrecto dejar pasar cosas como las que dijo, que son gravísimas, FAMS Oaxaca, Jesús Ponce Oaxaca, como bien tú tenemos la oportunidad de darles el tiro de gracias, exacto, al Pilar del PAN vamos con todos y no pa' qué, exacto. Marc Lucas, doctor, acabo de leer Revolucionarios, es muy bueno, hoy más que nunca estoy convencido de que usted es el perfil más idóneo para estos tiempos, muchas gracias. Ayer en el aeropuerto, llegando a, llegando a Oaxaca fue, ¿verdad? Emma, una compañera me dijo, el más puro de la cuarta transformación, entonces yo dije, qué bonito elogio, porque estaba leyendo de Elena Garro, el de Ricardo Flores Magón, Revolucionarios, que trae una semblanza de Ricardo Flores Magón y una semblanza de Madero. Diendo al tema, no, porque hay, si dices, no vayas a los medios que están contra el movimiento, pues no vas a ningún lugar, cabrón, todos están en contra, todos, la excepción, confirma la regla, ya dije, el único lugar al que podría ir es con el Fisgón y no me invita, pues vale madre, entonces, te limitarías, y la verdad es que el espacio en López-Dóriga es un espacio que nos es adverso, pero que era importante comunicarse ahí, yo no me arrepiento de haber ido las dos veces que fui y además lo que dije fue siempre en defensa del movimiento y de nuestra visión y él fue correcto, nunca hizo como esta periodista de Aguascalientes, majadera, contrapunteando, poniendo en mi boca cosas que no dije, no, no, la verdad es que no, la verdad es que no, fue correcto, fue correcto, yo me sentí a gusto, en ningún momento hubo ningún, y yo dije cosas fuertes, yo le dije, en la primera entrevista, después de años, le dije, podrías terminar como Jacob Sabludowsky, terminó bien sus días, Jacob fue lo que fue, terrible, y decidió terminar como un periodista íntegro, serio, objetivo, comprometido con el pueblo, pues es una, eso no quita lo que hiciste, pero Francisco Beltrán, hola Noroña, buenas tardes, ánimo, y viva México, viva México, ficción, el Noroña Bus, ya tiene libros, al chango y al león, al pinocho, y le falta un doctor muñeco, para que sea el doctor Noroña, dándole su medicina a los panaguados, vamos señor Noroña, pon tu cartulina, les pide ficción, y yo también se los pido, entonces, yo ya había quedado de ir, la próxima semana, y vi esa declaración, que también hizo Rivapalacio, muy, muy, bueno, Rivapalacio fue muy gentil conmigo, ahora que me lo encontré en el péndulo, pero esas declaraciones son infames, cabrón, infames, decir que el compañero presidente, puede hacerle daño, como en el gobierno de Salinas, que se le cargaron el asesinato de Colosio, es muy irresponsable, y ellos pueden decir, que no están diciendo que el compañero presidente, sino que su confrontación, puede ser usada, para que le hagan daño a Xochitl, y lo hagan responsable, a él pueden tratar de dar esa vuelta, pero no, no aplica, es, es incorrecto, pero fue más lejos, López Dóriga, porque yo todavía esa declaración, dije, hijo, eso no lo, no, no debo dejarlo pasar, no debo, pero luego todavía fue más lejos, y ahí está su declaración, de que su seguridad, era, si algo le pasaba, era culpa del compañero presidente, pues ahí está, hombre, yo no la estoy inventando, porque si, me contestó airado, me contestó airado, que yo lo estaba calumniando, pues ahí está, ahí está la declaración, pues francamente, con pesar, porque insisto, conmigo ha sido decente, Eduardo Zarco, de colega doctora, colega doctor, saludos, mi querido próximo, preciso, desde la ciudad de México, lo adoramos mucho en la familia, acá cuente con tres votos más, cuando sea el momento, así es, este es el único auténtico, para consolidar la 4T, muchas gracias, por tu generosa cooperación, Francisco Macareno, me dio mucho gusto, recibirlo, con Seicon B grande, en el, aeropuerto, muchas gracias, ha sido muy bonito, y hoy también fueron, ya los mariachis, ahí jovencitos, mariachis, a, a, este, Queens, esa zona, yo no la conocía, llena de mexicanos, pues que bueno, que, reculó, el, diputado, con licencia, Fernández Noroña, y le mandó ya, su mensajito, a López Dóriga, pues ya que no le espere, la próxima semana, porque lo que hizo, y todos lo hemos, evidenciado, es de mala, entraña, y lo más, vergonzoso, es que, se quieran hacer la víctima, y decir que no fueron, cuando ahí están, sus declaraciones, tal parece, que los que quieren, que sucediera, todo esto, son ellos, quienes lo andan, simplemente difundiendo, de una manera perversa, en fin, así es esta derecha, señores, y los que se tienen que cuidar, son sus propios candidatos, que son utilizados, y cuando no les sirven, como pañuelito, se sacuden, y van para la basura, nos vemos en una siguiente emisión, que sigan pasando un bonito día, servido, y Rodríguez, transmitiéndoles, desde las benditas redes sociales, recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros, el pregonarla, nos vemos, en una siguiente emisión.